En cualquier momento yo puedo guardar mi trabajo como un archivo de Beautiful de tal manera que podré volver a seguir trabajando sobre él y mantendré todas las ediciones que acabo de realizar. Como puedes ver el archivo acaba en .audio project. Cuando pulso se me descarga y se me queda aquí si estáis trabajando con Chrome. También puedo descargarlo como archivo WAD o como archivo MP3 que ocupará más o menos una décima parte que el WAD.